... ... ... varios cuerpos de ventaja sobre el número 4 Fly Diva, abierta lo hace el número 5, no saca van a pasar por los 600 ahora y siempre lo hacen sin variante, muy fácil en la vanguardia el número 1, Dios Astor varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, Fly Diva abierta el 5, no saca y se aprestan las competidoras de la undécima de la tarde a hacer el ingreso a la recta final lo hicieron en estos últimos 350, Beto Valdico siempre el número 1, Dios Astor, corre firme en la vanguardia mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, no saca que va al segundo lugar, por el lado de la entrevista que el número 4, Fly Diva, lo hace el número 3, gana una rita, último 150 Beto Valdico siempre lo está haciendo el número 1, Dios Astor en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 4 Fly Diva, que va descontando, lo hace el número 5, no saca último 100, Beto Valdico, va a haber lucha por la vanguardia, va pasando, dominar el número 4 Fly Diva, pequeña ventaja sobre el 5, no saca, que ahora domina poco el metro, pasa de largo, el 5 no saca le estira ventaja, es el número 4, Fly Diva y cruzaron el disco